¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra última entrega semanal de la Agenda de Espectáculos de Santa Fe. Y te cuento que este evento busca visibilizar a los músicos y la riqueza histórica del género del rock. Será a través de fotografías y en esta primera entrega habrá un workshop y música en vivo. Se viene revelando rock para este sábado. Mañana, mañana, pisalo, pisalo. Este sábado, desde las 14 horas, llega el evento Revelando Rock, un ciclo cultural que fusiona la fotografía y el arte e integra en su identidad los valores y la esencia del rock. En esta primera edición, el fotógrafo Andrés Violante estará a cargo de la capacitación fotográfica y que además contará con la presentación en vivo de la banda de rock Santa Fe sin artefacto en formato eléctrico acústico. Se vienen dos propuestas bien distintas para cerrar la semana y la grilla de programación de Tribus Club de Arte. Porque este fin de semana llega Pablo Fábregas y también Flor Mostaza. Con 12 espectáculos sigue la programación de Tribus Club de Arte y siempre desde las 21 horas. Este sábado habrá stand-up en vivo y videoclips. Mientras que el domingo el grupo local Flor Mostaza vuelve a los escenarios. La histórica agrupación Santa Fe sin escribirá una nueva historia después de 20 años. Y como banda invitada estará Micronomade Du. Otro de los eventos que tuvo muchísimo éxito este año fue Teatro Bajo las Estrellas en la ciudad de Santo Tomé. Este fin de semana una nueva entrega con la compañía teatral Modus Vivendi. El que come y no comida, tiene un sapo en la barriga. Este domingo a partir de las 21 horas sigue el ciclo teatral Bajo las Estrellas en el Centro Cultural 12 de Septiembre de Santo Tomé. En esta ocasión se presenta la compañía teatral Modus Vivendi con su obra Varieté de Teatro Breve en una creación colectiva. ¡Pero si estás toda mi vida! ¡Mira veras por su toquete! Con la participación de cuatro bandas de nuestra ciudad, el Mercado Progreso se viene con noches a puro rock. No te lo pierdas este fin de semana, dos noches imperdibles con entrada libre y gratuita. El espacio de Mercado Progreso invita dos fechas de música en vivo este viernes y sábado a partir de las 20 horas y con entrada libre y gratuita. En la primera se presentarán los grupos Eterna Siesta y Pasamanos, mientras que la grilla del sábado estará integrada por las bandas santafesinas, Los Cuervos y Reinas de Poldi. ¡Puedo bordarte el cuello, tocar tu espalda y oler tu pelo! ¡Eras mi primavera, fiel compañera con un paso en la cartera! ¡Negra arrabalera, desajenó!